El Spix, Chicharita, número uno, lo que he sido, de la Zamora Gherbona, de mi producción es Radio, con azul Con una cerveza, y otra cerveza, no te voy a olvidar, pero inútil fue a esa mujer Cambié por un ron, porque más fuerte, como mi dolor desde que se fue a esa mujer Con una cerveza, y otra cerveza, no te voy a olvidar a esa mujer, fue a esa mujer Cambié por un ron, porque más fuerte, como mi dolor desde que se fue a esa mujer Nunca yo habrá tenido tu amor para olvidarla, y de que ella fue la primera inmunidad en mi vida Ya me cansé, de sufrir y de llorar, tomaré una cerveza y un amor Ya me cansé, de sufrir y de llorar, tomaré una cerveza y un amor Cristina Yailú Suenan los coros Suen 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 Chimán Suen Con una cerveza y otra cerveza Trate de olvidar a esa mujer, quiero a esa mujer Cambié por un ron, porque más fuerte Cómo vivo el orden de que se fue, si esa mujer Nunca hay otra seduta de otro amor, para olvidarla Sin que ella fuera primera y única en mi vida No, ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor No, ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor De mi producción es lo máximo, la unión Sigue mi ritmo Hermanos y hermanas ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las mujeres? A ver ¿Dónde están las solteras? 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 No, no te... ¿Dónde están las solteras? No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor. La gran ciudad con mucho cariño nos es, con los oteros con la mano para arriba, con los oteros con la mano para arriba, con los oteros con la mano para arriba, con mucho cariño para ti, la curazao, para la señorita Zenaida y su equipo de venta, la unión, el Piz Chicha, número uno, y luego Morales, para Romina, para Luana, la familia de Carriomba, para Pierre Rennaro, Esa noche de amargura, quiero embriagarme, qué pena, qué pena, por esa mujer, es que trato de olvidarla, de chupando, de chupando, de noches enteras, no lo olvidaré. Sí, mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré. No, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer. No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor. La unión, barrio San Sebastián, la gana de Gatasgaos, la gana de Narela, los cariños, la gana de Sechura, ajá, la gana de Bernalé, los hermanos, que él mora, barrio Punta Arena, radio, Eduardo Arturo, corazón, feliz aniversario, miro, miro Morales. Diles la verdad, no lo engañes más, cuéntale que tú lo has dejado de querer, dile que también sabía que el ladrón, que se enamoró, que robó tu corazón. Cuéntale también, que fue la soledad, que te obligó a maquiar, que no eres feliz. Diles, que nos amamos, que soy el dueño de tu corazón. No pinta, no pinta, no lo quieres, dile que me amas, que yo soy tu amor. Lindo 따라se. Rarao Lía. Juría Hseli. Lindo, Lilo Borales. Radio La Poderosa. Y. T. Rarao. Amor. Nos llamó La Garbona, el Big Chicha, número uno, de M. Rodos Llores, la Corazón. Si supieras cuánto tiempo te he llorado, esta noche que me dijiste adiós. Si supieras que he abrazado a mi almohada, cuántas noches me ponen hoy y dormí. Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar. Por las noches yo le rezo a la Virgen, si supieras yo te ruego por los dos. Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar. Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar. Machu, a la Corazón. Los máximos de la unión. Óyelo, Alberto Baile. En Madrid, en Madrid. ¡Gracias, cariño! ¡Radio! ¡Corazón! ¡Leya La Madreosa! ¡Colera San Vicente! ¡Y mis producciones! ¡Los hermanos que foran! ¡A la pequeña goza de la corazón! ¡Con mucho cariño! ¡La Curazao! ¡Las mejores Vargas!